El turismo y la hospitalidad. Conducción y dirección, Cristina Castro. Corresponsal en Europa, Pía Castro 11.000. Con conducción, Vivi Castro. A auspicia en este programa. El turismo y el turismo. Rincones de Asia te invita a descubrir dos tierras de contrastes y sensaciones, Tailandia y Dubái. El 11 de octubre de 2013 partimos hacia Tailandia, uno de los lugares más visitados del planeta. Paisajes naturales de bellísimas playas e islas, templos exóticos y coloridos mercados conviven en el país de la eterna sonrisa. Después, Dubái, futurista e imponente, surge cual rosa del desierto. Y Abu Dhabi, el emirato más rico del mundo, te conquistará con sus mezquitas, museos, parques y suks. Agéndalo, solo faltas vos para este viaje de ensueño. Sanseferino, hotel y spa. Dando vida a un gran hotel, existen estrellas que se engarzan en eslabones de distinción, inspiración, encanto, calidad y seguridad. De esa conjunción, florece un universo empresarial de 16 amplios salones, y para tu fiesta de bodas, el lugar soñado en un sosiego sin confines, como alajando el campo argentino. Sanseferino, hotel y spa, alcurnia de grandes hoteles. Para reservas, 02323 44 1500. O por mail, ventas arroba sanseferinohotelespa.com.ar La señora Cristina Castro se viste en Zatia. Croacia, la tierra afortunada. Hermosa patria nuestra, heroica tierra amada, cuna de viejas glorias, que seas por siempre afortunada. Así reza el himno nacional de Croacia, compendiando el sentimiento nacional por un país de 14 siglos de historia, transcurridos en la magnificencia de una geografía afortunada. En 1918, con los serbios y eslovenos, formaron el nuevo estado de Yugoslavia, hasta que en 1991, Croacia se separó definitivamente de la unión, logrando su plena independencia. Costa d'Almata, el paraíso de Croacia. ¡Gracias! 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 La costa d'Almata tiene una extensión cercana a los 2.000 kilómetros, aprisionada entre las montañas dináricas y el mar Adriático. El encanto de la costa d'Almata seduce al viajero con su universo de playas escondidas que parecen recostarse contra los montes siempre verdes y las islas que dan la impresión de haberse escapado de una idílica postal tropical. Pocas son las islas habitadas, por lo cual la mayoría permanece en estado casi virgen. Desde Zadar y Split parten con breves intervalos los ferries que se encargan de llevar y traer a los visitantes e intercomunicar las islas entre sí. El ir y venir de las estelas blancas, contrastando con el turquesa de las aguas, el silencio y la exuberancia de la naturaleza gozosa de sus pinturas y formas van tendiendo al viajero las redes en las cuales los atrapará para siempre. Ha conocido el paraíso y es raro que alguien quiera escapar de él, ¿no es cierto? Zadar, la música y el mar El viajero se aleja de los lagos de Plitvice. Debe tomar el camino hacia el sur, hacia la costa dálmata, tramontando los Alpes dináricos para encontrar su próximo destino. La ciudad de Zadar, la llamada Roma Croata. Vamos en busca de la auténtica cultura temprana de Croacia. Dejando los montes exuberantes que caen al mar Adriático, abriendo una llanura apretada que vigila las serenas y cálidas playas dálmatas, la antigua Diodora Bizantina surge ante nuestros ojos expectantes. A 280 kilómetros de Zagreb está Zadar, la ciudad que supo escuchar la música del mar. La historia de Zadar y de Dalmacia es un tesoro de acontecimientos trascendentes, de la constante lucha humana por imponer su dominio. Zadar pasó así por manos bizantinas, venecianas, húngaras, turcas, austríacas e italianas, hasta 1947, antes de integrar la Croacia moderna. La ciudad posee una arquitectura heterogénea con predominio del arte gótico y renacentista. De la antigua ciudad poco queda, a causa de los furibundos bombardeos aliados hacia 1944. Pese a ello, aún es posible admirar sus calles empedradas y algunas ruinas que denuncian su antiguo esplendor. Sus testimonios romanos, bizantinos, su centro de estudios superiores, ayudaron a imprimirle la importancia que permitió que se la conociera como la Roma Croata y como uno de los primeros pueblos de Europa, fue precisamente aquí donde los croatas se convirtieron al cristianismo. Un turista en el Zadar mediterráneo es el que participa en todas las actividades que esta pintoresca ciudad ofrece. En su devenir cotidiano se suceden las diversas escenas, desde el rutinario café matinal en la plaza principal, hasta los tranquilos paseos nocturnos que muestran la pasividad de sus embarcaciones ancladas en este lugar de ensueño. Zadar se siente orgullosa de su pasado, rico y tormentoso, así como de su juvenil presente. Universidades, teatro de marionetas, exposiciones fotográficas, noches musicales, gente joven y bellas mujeres componen su presente. A través de las calles, estrechas, sinuosas y sombrías del casco antiguo, late una vida vivaz y afable. Trogir, la pequeña grandeza. Nos ponemos en camino rumbo a un diminuto ejemplo de que la belleza es capaz de encantar, como el perfume, en una pequeña cantidad. Millonaria de historia y de arte, capaz de haber sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1997 y de merecer también por su belleza ser llamada la pequeña Venecia. La UNESCO decía sobre Trogir, la planta octogonal de este asentamiento islenio data del período helénico y fue posteriormente embellecido por los sucesivos regidores con agradables edificios públicos y domésticos, así como fortificaciones. Sus bellas iglesias románicas se ven complementadas por sobresalientes edificios renacentistas y barrocos del período veneciano. A Trogir, la poblaron los griegos, que la llamaron Trajirión. Se asentaron luego los romanos en el año 78 d.C. y la denominaron Trajurium. Supo ser veneciana, austrohúngara, italiana y, por fin, croata. La primera impresión que experimenta el viajero es la seducción de sus callejuelas y de sus casas medievales. Se detendrá a comprender el trazado ortogonal de la ciudad, heredado de sus fundadores griegos. Arremolinándose en torno al caminante, la historia riquísima de la isla expone las postales de sus monumentos, iglesias y del arte de su arquitectura venerable. Un recorrido por Trogir incluye los monumentos que la UNESCO señaló como bienes preciosos. La Puerta de Tierra, pórtico de la ciudad amurallada edificada en el siglo XVI. La Puerta del Mar, la encargada de anunciar al visitante la declaración de ser Trogir Patrimonio Universal. Si nos llegamos transitando las callejas estrechas hasta la Plaza Juan Pablo II, tomaremos contacto con la trascendencia histórica y arquitectónica única de la diminuta isla del Adriático. Sobre uno de sus frentes, la logia vecina al ayuntamiento y su torre del reloj son del siglo XIV. El castillo del Carmelengo, de forma octogonal, edificada en 1453, residencia del gobernador veneciano. Sin duda que la vista más ansiada es para la iglesia de San Lorenzo, llamada en croata, San Lobro. Edificada durante 400 años, fue concluida en el siglo XV en una arquitectura que por tanta tardanza es ecléctica con predominio del románico. Finalizada por el pintor Nicolás Florentino, apodado así por su ciudad de origen, posee de su obra y de otros artistas, 150 esculturas y relieves. La entrada a oeste muestra la obra maestra de Radován, un tallador de piedra nativo de Trogir, que se encargó del tallado de la hermosa puerta en delicado estilo románico-gótico. Rumbo a la ciudad de Esclit. Desde las magníficas terrazas del Hotel Park, acá en la ciudad de Esclit, es un gusto decirles bienvenidos desde la Dalmacia, esta zona maravillosa de la costa dálmata, que hoy nos recibe, pero de una manera espectacular. Se está poniendo el sol y ustedes ven estos atardeceres realmente bellísimos, donde el mar tranquilo nos proporciona una paz y unas vistas estupendas. Desde aquí seguramente haremos todo el recorrido que tiene que ver con esta ciudad tan importante, sobre todo ir al centro de la ciudad, que queda acá tan solo cinco minutos, podemos llegar a lo que es el Palacio Dioclesiano. Allí vamos a ver algo realmente único, algo que nosotros ni lo sospechábamos tampoco, una ciudad de 3.000 habitantes dentro del Palacio. Realmente es sorprendente todo lo que vamos a ir descubriendo todos juntos. Pero bueno, no es tan solo el Gran Palacio, son las vistas estupendas que tienen desde todo ese paseo marítimo. Es la arquitectura, es la historia y es todo lo que nos ofrecen todos los aspectos culturales. Y bueno, y también desde acá seguramente nos vamos a trasladar al pequeño Villorrio. Yo diría yo, es una pequeña ciudad en miniatura de tan solo 5.000 habitantes llamada Omish. Ahí seguramente también vamos a vivir experiencias únicas porque es de una belleza toda esta costa, transitarla, caminarla, andarla, les puedo asegurar que es fascinante. Por eso amigos, hoy sin más palabras, yo los invito a que hagamos todo este recorrido, que vivamos estas experiencias únicas y que disfrutemos además de este hotel magnífico que hoy nos recibe como es el Hotel Park acá en la ciudad de Split. Vamos a disfrutar muchísimo de las bellezas de Dalmacia. La belleza de la costa dálmata invade nuestros ojos, perfuma nuestro espíritu con los aromas de una naturaleza que vuelve a componer una sinfonía de colores y formas subyugantes para nosotros. La presencia permanente de los montes con sus formas suaves y tapizadas por momentos de intensa vegetación van acompañando al viajero como alentándolo en la ansiedad de la llegada. Split, la ciudad nacida en un palacio La ciudad de Split, llamada Spoleto en tiempos italianos, está situada a 380 kilómetros al sur de Zagreb, ocupando una península que se adentra en el Adriático entre la parte oriental del Golfo de Castela y el llamado Canal de la Mancha. Los orígenes de Split se ubican alrededor del año 260 a.C., cuando el emperador Dioclesiano, nacido en 245 en cercanías de Split, mandó construir su palacio. Hoy, Split es la segunda ciudad croata luego de la capital Zagreb y uno de sus más importantes puertos. Y como si fuera poco, la postal delicada de una ciudad medieval engarzada con los misterios de una época singular de la historia europea. Las calles apretadas entre el ondular de edificios medievales descubren a cada paso sus historias. Allá, una callecita que se empecina en desaparecer en la primera esquina o en la otra. La pústime proche, la calle más angosta del mundo, llamada seguramente para certificar su estrechez, déjeme pasar. Y Split parece divertirse con esa, su personalidad de ser la más bella ciudad de Croacia y con los aires de lejanos tiempos atesorados en su arcón de historias y leyendas. La pústime proche, la calle más angosta del mundo, Los invitamos a acompañarnos. Vamos a conocer el núcleo fundacional de la ciudad de Split, el Palacio de Dioclesiano, la edificación mejor conservada de todas las residencias imperiales de la antigüedad tardía. En su interior, tras la muerte del emperador, fueron construidos gradualmente monumentos y conjuntos arquitectónicos que datan de la Edad Media y de los siglos más recientes. El palacio y su entorno fueron declarados en 1979 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sepamos primero, mientras caminamos por la historia misma, quién fue el emperador romano Dioclesiano, llamado Cayo Aurelio Valerio, nacido en Salona, en cercanías de la actual Split. Dioclesiano dividió su imperio creando la Tetrarquía, conquistó Egipto, restauró el paganismo y persiguió a los cristianos. En mayo de 305, ya anciano, Dioclesiano abdicó y buscó en la soledad de su tierra natal el descanso. Dicen las crónicas que lo halló en su palacio de Salona. El palacio, edificado con piedra caliza y magníficos mármoles, poseía una superficie de 30.000 metros cuadrados. Su frente norte era dueño de 210 metros de largo. Posee la forma de un rectángulo irregular, con torres en las fachadas este, oeste y norte. En realidad, el palacio combinaba la cotidianeidad de una típica villa romana con la actividad de un campamento militar. Entre sus muros podían albergarse 9.000 personas. El acceso norte conducía a los departamentos imperiales. El acceso oeste llevaba al mausoleo de Dioclesiano, convertido hoy en la Catedral de Split. Progresivamente, todo fue mutando. Los patios del palacio se transformaron en plazas, las habitaciones de Dioclesiano en las oficinas de la municipalidad y la Villa Imperial pasó a ser el centro de Split. Esa es, como en el final de los cuentos, la historia misma de Split, la ciudad que inesperadamente nació en un palacio. Miren qué atardecer, ¿no es maravilloso? Miren qué atardecer, ¿no es maravilloso? Ya tenemos las preguntas para el sorteo de julio. Premio para el Hotel Amerian de Iguazú. ¿Qué ríos rodean al Hotel Amerian de Iguazú? El ganador y acompañante disfrutarán de tres noches de alojamiento con desayuno incluido. Premio para Sanseferino Hotel y Spa. ¿Qué actividades se pueden realizar al aire libre? Nombrar como mínimo cinco actividades. El ganador y acompañante podrán disfrutar de un fin de semana con comidas y spa incluidos. No incluye tratamientos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuevamente me di cita con Claudio Merelas de Buque Bus. Tengo palabra experta para asesorarnos en cuanto a turismo porque tenía ganas de hacer un viaje cerca de Buenos Aires y no me podía definir. Me dijo, venite que te invito a tomar un vinito y de paso hacemos un viaje virtual hacia la provincia de Mendoza. Es un placer. Claudia, me resolviste todo en un minuto. Tenemos los vinos, las copas acá como para disfrutar. Entonces yo ahora tengo que convencerte de que quieras hacer la ruta del vino. Y creo que... Que no va a ser muy difícil. No, no, la verdad que es impresionante lo que uno puede hacer en la provincia de Mendoza que también es un espectáculo en esta época del año particularmente también porque se transforma en un importante centro de esquí y bueno la gente va en esta época del año. Pero aquellos que tengan ganas de recorrer la ciudad, todo lo que tiene que ver también desde el centro, la ciudad capital, como esta ruta que se empieza a hacer con las bodegas, la ruta del vino, que está muy cerca del centro de la ciudad, no están alejadas. Y van a poder disfrutar, no tan solo de la finca en sí, lo que son los viñedos, sino también en algunos casos particulares. Hay bodegas que tienen alojamiento. Por eso pueden manejar sus tiempos, porque les puedo asegurar que el amanecer en un viñedo, donde te sirven el desayuno en unos ventanales increíbles y donde vos ves realmente toda la etapa de la elaboración. Si te toca el periodo de la cosecha, es realmente increíble, es como para vivenciarlo y como digo siempre, es ese contacto directo con la naturaleza, tiene que ver con la calidad de vida que vas a poder disfrutar en este lugar. Una opción muy romántica también para ir en pareja, para disfrutar de estos buenos vinos realmente. Claro, y aparte, bueno, imagínate, la provincia tiene la concagua, que bueno, lo van a poder observar de donde quieran. Tiene termas también, muy pegaditas a la cordillera, que son las termas de Cacheuta. Que si vos ves esas piscinas de aguas termales, el contraste, ves la cordillera con nieve y vos estás en una piscina realmente fabuloso. Y después, bueno, tampoco no podemos dejar de mencionar y de hablar de la frontera con Chile y esta escultura de Mateo Alonso, que es el Cristo Redentor. Ahí te acercás al lugar y sinceramente eso habla de la fraternidad entre dos países y también una provincia que, ¿Cómo hacés para no hablar de San Martín? ¿Cómo hacés para no participar también de todas las festividades? Ellos en el periodo de todo lo que tiene que ver con Semana Santa, con Carnaval. Bueno, aquí sí tenemos el santuario de la Virgen de Lourdes, Guaymallén, Los Penitentes. Infinidad de opciones, incluso también mucho de turismo aventura, para aquellos que quieren hacer rafting, escalada. Bueno, es un sitio ideal. La verdad que es única, es una provincia que tiene también esa diversidad y ese abanico de propuestas. Realmente los hoteles, Mendoza se puede comparar con cualquier capital del mundo en cuanto a todo lo que te ofrece infraestructura. Así que bueno, las posibilidades están, como siempre les digo, hay paquetes básicos de cuatro días, tres noches, pero también es otro de los destinos que estaría bueno alquilarse un auto y poder manejar sus propios tiempos. Bueno, Claudio, yo creo que me convenciste. ¿Cómo puedo hacer este viaje realidad? Pueden llamar al 4-316-6550 o ingresar a la página www.buquebusturismo.com. Y yo creo que amerita que cerremos este bloque, como no puede ser de otra manera. Por supuesto, un rico vinito mendocino. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. India Romántica y Nepal. Rincones de Asia te invita a participar de su nueva salida grupal. Prepará tus valijas. El 14 de septiembre de 2013, la India te espera para llevarte a un lugar lleno de historias y leyendas, rico en culturas y tradiciones. Visitamos Nueva Delhi, Udaipur, Yodpur, Jaipur, Agra, Cajurao, Varanasi y Katmandú. Situada en las más altas cumbres del Himalaya, Nepal se dibuja como una tierra de paisajes sublimes. Un refugio espiritual con una gran riqueza paisajística y cultural. Agéndalo. Para reservas, promoción arroba rinconesdeasia.com. 44-64-31-17. Tarmas de Río Hondo, un destino para todos. Durante todo el año. Y esta Croacia completa, bellísima, con la diversidad de geografía que nos presenta en este formato de boomerang, que desde el este, la panonia, luego vemos esa llanura magnífica, sus montañas y por fin acá el Adriático. Y acá estamos conmovidos, les diría yo, en esta mañana en que comenzamos nuestro trayecto desde la ciudad de Split. A tan solo media hora ya vamos encontrando estas montañas magníficas donde podemos encontrar esta zona montañosa ideal para el deporte de rafting, de poder hacer andinismo. Acá los jóvenes practican absolutamente todos los deportes, desde los marinos, el ciclismo, el kayak, en fin, todo lo que un deportista piensa acá en Croacia puede tenerlo. Sigan acompañándonos en esta mañana espléndida. Ustedes ven el clima acá como varía, apenas aparece el sol, cambia todo y podemos disfrutar de un clima estupendo aún en invierno. Así que ahora los invito a continuar camino junto al turismo y la hospitalidad y nos vamos a seguir descubriendo estos paisajes únicos que la zona de Omish nos ofrece. Entonces vamos para allá y los dejo con esta vista indescriptible del mar Adriático. Omish, una lejana historia de piratas. Alejándonos de la ciudad de Split por la carretera troncal de Croacia y transcurridos 21 kilómetros, arribamos a la ciudad medieval de Omish. Protegida por la montaña Mosor, el mar y los altos acantilados, visitamos la antigua ciudad de intrincadas callejuelas de andar imprevisible. ¡Qué ciudad, esta ciudad de Omish! Realmente sobrecogedora. Uno ingresa acá y es apabullante ver estas montañas que nos rodean y acá sobre este río que dentro de un ratito más lo vamos a recorrer. Es ideal para hacer los deportes, digamos, todo tipo de turismo deportivo, porque acá el rafting, muchísimo, la escalada de montaña, todas estas, miren ustedes ese pato que acaba de aterrizar sobre el río. Bueno, es todo así sorprendente, magnífico, maravilloso. Una historia muy importante dado que data de miles de años. Acá se refugiaban los piratas que quedaban, digamos, escondidos dentro de estas calas y donde ustedes pueden ver además la playa tan espectacular que tiene, porque es una playa realmente que da frente al Adriático y que mucha gente viene a disfrutar de ella. La playa, la montaña, el río, todo está condensado acá en esta antiquísima ciudad de Omish. En Omish, bueno, como les digo, los piratas cobraban impuestos ya para poder pasar de un lado a otro porque es un punto tan estratégico que no era demasiado accesible. Y acá ellos se escondían y bueno, y demandaban este pago. Realmente es toda una sorpresa. Toda esta Costa Dálmata nos sigue sorprendiendo, nos sigue brindando estas emociones que siempre quiero transmitírselas a ustedes. Así que amigos, a disfrutar de Omish, a disfrutar de toda esta antigüedad y de toda esta posibilidad deportiva que le digo a los jóvenes que quieran venir a hacer deportes, yo creo que este marco es ideal para hacer ciclismo, para hacer montañismo, para hacer rafting. Bueno, todo está así al alcance de la mano. Desde esta típica taberna acá en la ciudad de Omish, estamos realmente fascinados de poder compartir con ustedes esta gastronomía, esta atmósfera que se vive desde acá. Ustedes ven, es un sitio donde todo es original. Los turistas llegan, se sientan en estos famosos patios enormes que es el centro de la pequeña villa y se puede observar arriba los jóvenes haciendo este deporte tan requerido acá que es el alpinismo. El alpinismo se practica muchísimo, el senderismo. Bueno, ya les conté, esta es una ciudad netamente joven y bueno, hemos visto también su mercado, como es todo tan espontáneo. Y no les cuento lo que es haber brindado con el famoso marrasquino. Les decía que la playa que tienen es otra joya que tiene este lugar porque uno puede tener acá playa con grandes restaurantes para comer la cocina de mar y luego, bueno, tenemos la montaña, el río, o sea que conjuga de alguna manera todas las posibilidades turísticas. Encontramos numerosos restaurantes donde poder comer y disfrutar de la cocina croata, de sus carnes, de su toque personal, de su gastronomía, como pescados y mariscos del Adriático, cordero fresco, la carne más popular que se sirve en Croacia y el cochinillo. Todo ello, bañado y acompañado por un buen vino croata, resulta una de las mejores experiencias en Croacia. Esta taberna es típica. Bye, bye, bye. Gracias, Tati, gracias. Es muy caliente. Bye, bye. Los piratas dálmatas de Omis. Como tutelando el refugio y avizorando navíos, se alzaba en Omis una fortaleza pirata, que fue en su tiempo terror de barcos mercantes que obligadamente transitaban por el Adriático. Omis fue durante mucho tiempo, pero especialmente en los siglos IX y X, un refugio de los piratas dálmatas que interferían en el comercio entre Venecia y Bizancio. La intrincada costa, dueña de profundas caletas e infinidad de islas, se convirtió en refugio de los temibles piratas del Adriático. Las andanzas de los filibusteros terminó el año 1009 cuando el dux de Venecia, Orzolo, con una gran flota, destruyó sus atalayas y decretó el fin de las aventuras piratas y el ocaso por siglos de Omis. Río Cetina. Los rápidos verdes. Dando vida a Omis, transcurre a su vera el río Cetina, una corriente burbujeante de 105 kilómetros de extensión que nace en el manantial de Milacebo, en los Alpes Dináricos, que a su paso, ha socoabado los montes creando un hondo cañón de roca. Música Las características han convertido al Cetina en un paraíso del rafting. A seis kilómetros abajo de Omis, el Cetina se confunde con el acerado mar Adriático en un sorprendente estuario presidido por altos acantilados calizos. Desde la cima de los acantilados, el panorama que ofrece Omis, el río, el mar y las decenas de islas llenan los ojos de inesperadas bellezas. Música Y hemos realizado este trayecto de alrededor de siete kilómetros. Tenemos acá el Cetina que continúa transparente mostrándonos esta pureza que nos dicen acá los lugareños que se puede beber. Es tan saludable que no necesita ningún tipo de químico sino que ya directamente desde acá es totalmente bebido. Música Ljubav prolazi kolišće zeleno Ljubav prolazi Kolišće zeleno Ljubav prolazi Ljubav prolazi Ljubav prolazi La costa dálmata juega a las escondidas entre acantilados, bahías, golfos, playas y centenares de islas exuberantes. Una vastedad que impresiona el espíritu. Música El viajero El viajero ha aprendido tanto que ahora su mirada ya no es inquisidora sino que se ahonda en una plenitud emocional. Música Y medita Y medita El hombre y la naturaleza se han ceñido milagrosamente para componer una sola realidad en la quebrada geografía de la costa de fábulas y cantares. Música El hombre fue artífice de una arquitectura maravillosa con alma medieval, con alma lejana y de Osadar y sus leyendas. El viajero no deja de observar. Música Y la naturaleza ofreció la prodigiosa geografía que se escapa de una fantasía gloriosa. Música Y como un concertante sueño ambos, el hombre y la naturaleza han hecho posible que el mar ejecute su atrapante música marina. Música El viajero ahora escucha Los sonidos armoniosos invaden el espacio y él se pregunta ¿Quiere saber por qué el mar canta como canta y las casitas trepadas a la roca oyen? Música El viajero se regocija testigo mudo de la apoteosis de la costa dálmata Música ha logrado saber ha logrado saber mirando y escuchando Música Música Carlos Horacio turismoyhospitalidad.tv o comunicarse al 4776-4371 Música Java Medical Anti-Agent Spa ofrece un concepto revolucionario en todo lo relacionado a tratamientos no invasivos para el cuidado del rostro y del cuerpo para consultas comunicate al 4-800-24-3907 o escribinos recepcion arroba espashava punto com punto ar Figurela 3 centímetros menos en los brazos 4 centímetros menos en la cintura 4 centímetros menos en las piernas 5 centímetros más de alegría reducí los centímetros que te sobran y aumentá los centímetros de alegría que te faltan Método Figurela te funciona Música Música Música